Hola cazadores, espero que anden bien. Ahora tengo que cazar un Gravius en otro episodio de Monster Hunter 4 Ultimate y lo que quiero usar para esta casa hoy es la vallesta pesada de Blesiut. Estoy formando un poquito, son materiales muy difíciles de conseguir por suerte, así que me gustó bastante esta. Tiene como 30 puntos más de ataque que la de Nersilha. La lástima que tiene recarga y cadencia, pero es prácticamente lo mismo que tiene también de recarga y cadencia la de Nersilha. Aparte me aporta unos 10 puntos de defensa y a diferencia de la de Nersilha no tiene desvío. Pero lo que más me inclino a usar esta vallesta es el hecho de que tiene pues perforantes y perdigones. Tiene más disponibilidad de balas. Eso sumado al ataque y base que tiene, me termina por inclinar a hacerme esta vallesta. Que hay que ponerle el cañón potente y va a aumentar aún más. Sí, la de Nersilha tiene los 3 niveles de perforante. Pero bueno, me incliné más por el ataque en esta ocasión. No soy muy de usar ballestas. Y encima tiene disparo agachado, pero que no creo que vaya a usarlo en esta casa. Así que venga. No me voy a hacer un set. No tengo set. Yo tengo el set perforante, pero creo que va a estar con este set de Cusco. El que le puse ataque medio. Sujeción Daren Moran. Ok, ya me pide acá para mejorar los materiales de Daren Moran. El primo de Jen. Pero esto ya me parece que es rango alto. No, no es rango alto. Pero rareza 4. Me falta todavía bastante para llegar ahí. Y con el cañón de poder se llega a 247. Llama adelante un poco y llené mi mochila con materiales para combinar y con la munición que necesito. Espero que no me pegue tan fuerte porque tengo resistencia al fuego. Igual, artillería, ya sabemos, tenemos por lo menos la mitad de defensa de lo que tendría un maestro de espada. Déjenme checar bien. Vamos a llegar a un megapico, pero vamos a ir a volcán. Creo que es la primera vez que vamos a volcán. No me falta algún tipo de munición y ver si puedo combinar alguna. Por suerte agarré justo a mitad de precio los objetos. Ah, libros de combo tendría que llevar, es verdad. Veamos. ¿Dónde están las municiones? Normal 3 nos lleva. Ah, llevo valla de agujas. Ok, para combinar esto. No tengo colmillo de weaver pájaro. Vas, no tengo muchos. Es un pincho. Esto no sé, esto es perdigón 1, pero no. Colmillo de weaver. Ah, colmillo de weaver me faltaría. Igual esto es para perdigón. Disparo explosivo, ya llevo. Disparo de grupo. Valla bomba. Bueno, sí. A ver. Disparo de agua. Caballo de cuchillo. A ver. No tengo mucho espacio en la mochila, encima. Tocaría tirar algún par de cosas. La bola de pintura, por ejemplo. No creo que la vaya a usar. Esta es la parte difícil de ser artillero. Caballo de cuchillo para combinar disparos de agua. Excelente, tengo. ¿Y qué era el otro? Caballo de cuchillo. Vaya bomba. Vaya bomba, vaya bomba. Va, tengo uno solo. No, mejor lo dejo ahí. Había otra cosa que me estaba olvidando, que era para munición 2. No, ya tengo. Perforante 1 está. Perforante 2. Eh, 3. Perdón. 2 y 3. Perforante 1. Colmillo de weaver. Colmillo de weaver. Tampoco tengo tantos. Y tendría que comprar algunos. Por lo menos un libro combo más. Yo creo que voy a dejar el filete al punto. Acá y el transportador. Total, si me quiero curar me cambio de zona. Y me van a dar raciones. Y, digamos, veamos. Acá está todo, todo listo. Ok. Esperen, esperen, esperen. ¿Qué dije que iba a llevar? Estoy con un Alzheimer. Colmillo de weaver. Eh. No es frágil. No tengo. Perforante 1. Perforante 2, 3. Sí. Pérdigon 2. Pérdigon 3. Eh, nitroseta. Vaya bomba. No, esto no. Ah, no. Ya está, entonces. No. Eh. Ah, tiene para... No, no tiene parálisis este... Doctop. No, no tiene parálisis esta... Ballesta. Disparo de sus sueños creo que ya compré. Era esto. Joder, me quedé pobre de vuelta. Bueno. Creo que ya están todos los preparativos listos. Espero que... Vaya más o menos bien esta misión. Joder. Era por acá. Tenemos un Gravius acá. La submisión Eri. El pecho de Gravius. Ah, no. Verdad. Ya cazamos un Diodrome en este mapa. Vamos a darle prioridad al... Ah, me daban de haber salido. ¿Qué me dan acá? Disparo. Ah, disparo. Excelente. Oh, joder. Me hubiese guardado... El... El transportador. Bueno, vamos a empezar con... Perdigones 2. Está bien. Ojalá, ojalá... Que me alcancen las balas. Me vine... Con... Todo acá para farmear. En la zona 8 supongo que estará. Acá sí habrá que minar... Como loco en este mapa. No, me están dando... Materiales comunes. Yo supongo que... Tocará usar... Eh, minar los puntos azules. No los rojos. Pero acá dan piedra de lava. Y eso lo voy a necesitar bastante. Bien. Ir acá. Ahí está el Gravius. Castroso. Todavía molera perforante ese hijo de... Pe. Bueno, lástima que no... No estuvieras en Rise. Con la ballesta perforante y no durabas 2 minutos. Bueno, bueno. Suerte de parado supongo. A la madre, si era grande. Cuidado. Cuidado. Ah, la mierda. Ya empieza... Desde el principio con los... Con... Con... Su láser beam. Cuidado. Que suerte. Bien. Ok, empecemos a... Pero ponete en posición hijo de puta. No. Es verdad. Se me olvidó que le gusta... Correr a este bastardo. Voy a tener que perseguirlo de acá... A allá. Joder. Está bien, está bien, está bien. Estamos... En una posición... Idónea. Oh, no, 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 no. Ish. Estuvo cerca de eso. Cuidado. Cuidado que empieza... A dar coletazos... A dieste siniestra. A ver si lo llego a montar. Uy. No, no. A ver, otro golpe que creo que... Ay, pero le erré. Tan grandote que sí. Le erré. A ver, a ver. Ahí está en una posición perfecta. No, ya se. Muy bien. A ver si... A ver si... Me subo y le doy un golpe con la ballesta en el aire. Guarda, guarda. Va a explotar. Vaya, ese se enojó. Te estaré haciendo buen daño. Toma, bastardo. Uy. No puede ser. Oh. Uy, ok. Eso sí me dolió. Eso dolió, eso dolió. Hay que curarse, hay que curarse. Hay que curarse. Oh no. Ya desde rango bajo empieza a ser... El láser beam de un costado al otro. Y no me quiere imaginar cómo será el... La subespecie. El... El gravios negro que... Si no lo saben... También está acá. Uy, mierda, 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 mierda. Recuerden, su punto débil... Es... El estómago. Pero como tiene esa... Esa piel tan dura... Hay que romperla primero. Por eso es bueno perforantes o... O artillería tipo lanza pistola. O hacha cargada. Para este... Monstruo. Al igual que vasario. Con monstruos que tengan la piel dura. Porque de otra forma puede que te rebote. Por suerte se siente bastante... Bastante ágil. La... El perforante acá. La ballesta quiere decir. La ballesta pesada. No se siente tan pesada como... No... Ay, genial. El cerebro pepechón. Tan pesada como en el... Fuo o en el P3. La siento un poquito más ligera. Igual... Esto es... Esto se pone todo esto de... La filosofía del... Monster Hunter 4. Ya el cazador es mucho más ágil. No puede ser. No... No contó como daño de montura eso. En serio. Ok. Ahí sí. Voy a intentar... Golpe... Aéreo. Excelente. Tal vez debí esperar a que estuviera enojado para montarlo. Bueno, no importa. Ya está. Lo hecho, hecho está. Excelente. La espalda ya la tiene toda rota. Me pregunto... ¿Qué está ahí vendrá de bueno? El Gravios. Yo recuerdo que su lanzapistola estaba entre las mejores del Fu. Era una de mis preferidas. Si está acá, espero que esté tan OP como lo estaba allí. Porque definitivamente me la voy a crear. Ay, no. Creo que me pega eso. Cerca. Oh, guarda porque creo que va a explotar acá. Ah, no. Nos hablamos. Ah, sí, explotó pero... Ah, ¿qué pasó? Me parece o... El fueguito salió por... Esas llamadas de fuego que le salieron por la espalda, me parece. Estos de apoyo entregados. Bien. Espero no morir para... Para no... Tiene que ir a buscarlos. A ver, monta... Nice. Ah, quieto, quieto. Toma. Toma, 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 toma. Ay, no me da mucho margen. Rápido, rápido, rápido. Next. What? Completamos su misión. Nice, 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 nice. Está riniendo muy bien el perforante. Ahora tengo que usar el perforante. Ah, ya está débil, no te puedo creer. Joder. Justo cuando digo que bien está riniendo el perforante. Y se va... A cambiar de zona, qué sé. No me alcanzó... Eh... No alcancé a ponerle... Este... Disparos de sueño. Lo quería dormir y ponerle bombas, ¿eh? Bueno, vamos a esperar entonces que... Se vaya a vivir. Vamos a seguir con perforantes uno, por favor. Listo. Apenas sucede dos medicamentos. Parece que... Sigue... Rota la ballesta. No es de extrañar desde la segunda generación que... Viene... Subiendo... Su daño... Estando OP. Sí. Y el 4 último y por supuesto no será la excepción, supongo. Mucho hacha cargado, mucho glavio, pero que hay de la ballesta. O de la GS. Ya debería estar en mi miedo. Ahora sí, vamos a colocarle unas... Bombitas... ¿Dónde estará? Allá. Vamos a colocarle... Unas pequeñas bombas. La misma que no tengo P frágil. Si no, combinaba y tenía... Bombas más. Y vamos a usar el fuego... Agachado. Despiértela. Hermoso, hermoso, hermoso. Ok, ok. Está... Está buena la ballesta. Hay que admitir las cosas como son. La ballesta está acá. ¿Qué te digo? Muy... Muy potente. Mira que he cazado con otras armas a otros monstruos más débiles todavía que este. Y... Demoré más de 10 minutos. Dos. Y este Gravius. El primero. ¿Qué hago con ballesta? Pesado. Hidro... Caño de Gravius. Unos... Unos... Ocho... Minutos. Me parece que conté ahí. Ocho minutos y dos y algo. No, pero allá hay un punto azul. Dragonita. Eh, sí. Definitivamente me lo llevo esto. Ay, acá punto azul. Más dragonita. Voy a... Relladera de lava es lo que quiero. Bueno, Dragonita me sirve también. Solamente con perforantes dos prácticamente. Bueno, eh... Aquellos... Que sean ballesteros. Les recomiendo encarecidamente esta ballesta. Está bastante buena. Tiene... Bastante... Munición disponible. Los tres de perdigón y dos perforantes. Disparos de agua. Con esto definitivamente voy a farmear a... Este bastardo y a su versión mini. El... Basarios. Ocho minutos veintitrés. Sí, 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 sí. Muy... Muy bueno el... El tiempo. Ah, la caravana. Acá estamos con todos los pibes. Perfecto. Ya tenemos nuestro Zeppelin. Podemos viajar a Qatar. Que me hago bueno. Lo logramos. Lo hemos logrado de verdad. La caravana es propietaria de un Zeppelin. El arduo colador. ¿Puedes creerlo? Ahora podemos ir a cualquier parte. Incluso al mar y las nubes. La verdad, viajar contigo ha sido una maravilla detrás de otra. Tengo la sensación de que mi vida se mueve. Hay mucho que celebrar. La casa de tu labios. Nuestro nuevo Zeppelin. Vamos a celebrar. Descansar. Y después a zarpar rumbo a Qatar. Habla con el jefe cuando estés a punto. Espero que lo solucione alguno de los misterios del artículo. Este cerca. Es lo que más me gustaría, la verdad. Ok. Acá hay picos. Y... ¿Qué pasó acá? Es impresionantísimo. Y me imagina que los planos de mi pequeña serían... Sería... Sería... Bueno, delante Capitán. Ponle nombre a esta precibida. Podrás capear hasta el cierre más tormentoso seguro. No puedo creer que esté pasando. Mi pequeña vuelve lejos de casa para irse con los wiperianos. Siempre fue su sueño. Todo listo para ir al próximo destino. ¿Quieres volar a Qatar? Joder, me dio un lagazo ahí. No. Aún no. Tengo que farrear un poquito. Ok. Entonces ya tenemos las perpetuas listos para viajar a Qatar. Nueva aldea. Jaja, me lo sé. ¿A quién le gustaría tener uno? Por cierto. ¿Alguna vez te has planteado ir a una visita? ¿A quién no le gustaría hacer una? Por eso te he preparado una visita yo mismo. Es lo menos que podía hacer por quien cuida a la pequeña. A ver, al chico verde pide una visión llamada visita hoy al volcán. Bien. Ya tenemos expediciones al volcán. Vamos a hacerlo de siempre. Revisar la armadura. Nueva. Ah, acá está. Gravios. Piel de yopre. ¿Qué tendrás? Defensa. Guardia. Sí, parece que sí. Defensa y guardia. La de artillero cadencia en vez de guardia. Sí, defensa. Sí, parece que es lo único. Esas dos cosas nomás. Defensa y guardia. Que no se nota la diferencia de defensa, ¿no? Aquí se ve chistoso en mi armadura de cuckoo. Ah, sí. Defensa y guardia. No es nada posrelevante. Las armas, si me interesa. No recuerdo que tuviera gran espada. Espada larga, menos. Espada y escudo, sí. De fuego. Ah, acá está. Lastima que tiene la afinidad negativa. Bastante encima. Y el filo. WTF. ¿Qué es ese filo? Puro filo amarillo. ¿Por qué tiene tanto filo amarillo? Y la afinidad negativa. Pues no, nada. No valdrá la pena. Duales. No. Martillo. No recordaba. Ah, sí. Esta es la que saca pugas. Carras de martillo y saca pugas, es verdad. Sí, sí, sí. La recuerdo. 780. Pero no tiene mucho filo verde. Un pelito nomás. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Parece falso. Lanza. Lanza pistola. Por favor, que salga. Ay, sí. Acá está. 368. Chales. Le agregaron afinidad negativa. Tiene disparos largos. Claro. En comparación a otras lanzapistolas, ¿cómo está de daño? Obviamente va a tener más daño porque tiene afinidad negativa. Para compensar el daño alto pone una afinidad negativa o un filo malo. De hecho, tiene ambas cosas. Creo que voy a esperar para hacérmela. Glyby supongo que no. No. Ligera. No. Ballesta pesada no sale. Arco. No. 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 Bueno, señoras y señores. Vencimos al grabio muy fácil, muy rápido. Ya. La verdad estoy sorprendido. Ya. Bueno. Era de esperarse en realidad. La ballesta siempre estuvo rota. Lo que no esperaba que... Ya desde el principio. Primer casa seria, digamos. Entre comillas. Con ballesta. Fuera. Así de sencilla. Pues bastante bien. La ballesta de precios. Me traje un montón de objetos para combinar y al final no usé ninguna. Ja. Bueno. Espero que hayan enfrentado esta casa, señores. El próximo episodio parece que ya estamos en Qatar. La nueva... Una nueva aldea. Un nuevo país aquí ese. Un nuevo país. Y que... Misterios. Que monstruos. Nos esperan allí. Bueno. Descubranlo. En el siguiente capítulo. Por el momento perdido. Bye.